...y para desarrollar las reuniones de comisiones comunitarias vía remota mediante la videoconferencia de la decimosexta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Me permito solicitar respetuosamente ubicarse en un inmueble, mantener encendida su cámara durante toda la transmisión y evitar trasladarse. Asimismo, conforme al artículo 11 de los alineamientos referidos, todas las votaciones serán nominales y se llevarán a cabo conforme a lo establecido en el artículo 12 del ordenamiento citado. En este sentido, autorizo a las áreas correspondientes puedan interrumpir durante el desarrollo de la reunión para informar a esta presidencia cuando no haya quórum o no se esté dando cumplimiento a los alineamientos citados. Diputada Secretaria, sírvase a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión de comisión. Con gusto, diputado presidente, orden del día conforme al cual se llevará a cabo la presentación de la reunión de comisiones. Número uno, pase de lista de asistencia. Número dos, instalación de la reunión por videoconferencia de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Tres, análisis, estudio y discusión de la iniciativa decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones normativas del Estado de Quintana Roo en materia de la cancia materna, presentada por el diputado Edgar Humberto Gás Carceo, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura del Estado. Cuatro, intervención de las y los ciudadanos diputados. Cinco, análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto, por el que se reforma la denominación de la Ley de Fomento para la Nutrición y el Combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria para el Estado de Quintana Roo, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la misma, presentada por el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XVI Legislatura del Estado. Seis, intervención de las y los ciudadanos diputados. Siete, clausura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Sirva Cedal cumpliendo el primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión de Salud y Asistencia Social. Diputado Edgar Humberto Gascarceo. Presente. Diputada Iris Adriana Mora Vallejo. Mora presente. Diputada Tiara Chelesque de Ariño. Chelesque presente. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Diputada María Cristina Torres Gómez. Torres presente. Diputado presidente, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social. Habiendo coros, se instala la reunión por videoconferencia de la Comisión de Salud y Asistencia Social, siendo las 10.47 minutos del día 8 de febrero de 2022. Diputada secretaria, continúe el siguiente punto. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones normativas del Estado de Quintana Roo en materia de lactancia materna presentada por el diputado Edgar Humberto Gascarceo, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura del Estado. Se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que haga sus observaciones al respecto. No se escucha, licenciado Layo. No tiene activado el micro. Gracias. Con su venia, diputado presidente. Como recordarán las y los integrantes de esta Comisión de Salud, en la pasada reunión de trabajo de esta comisión, se llevó a cabo el análisis correspondiente por parte de esta Dirección de Análisis Jurídico Legislativo, estimándose que, en términos generales, la iniciativa en análisis resulta viable y procedente, teniéndose tan solo algunas cuestiones menores de forma. Toda vez que vale mencionar que esta iniciativa lo que pretende es incluir de manera formal el tratamiento y atención de la diabetes mellitus como una más de las obligaciones que conforman esta ley. De esta manera, esta comisión tomó el acuerdo de pedir la opinión técnica de los principales operadores jurídicos interesados, siendo este el único tema que se encuentra pendiente al respecto. Perdón por la intervención. Estamos en el tema de la lactancia materna. Bueno, en ese caso, es exactamente la misma situación, diputado. En ambos temas, estaba pendiente de conocer la opinión técnica de las instancias correspondientes. Gracias. Me permito solicitarle a la Secretaría Técnica, al licenciado Juan Andrés, si nos pudiera comentar a qué instituciones le hemos pedido y si tenemos respuesta para sus observaciones en cuanto a esta iniciativa de reforma de la ley en materia de lactancia materna. Creo que sí, diputado. Desde el día 4 de enero del 2022, se le solicitó a las instancias correspondientes como CESA, CIPINA y el Colegio Médico nos brindarán sus observaciones correspondientes a esta iniciativa, siendo CESA la única instancia que respondió y nos hizo llegar sus observaciones. Diputado, ¿es cuánto? Una pregunta. ¿Estas observaciones ya las tiene la Dirección de Análisis Jurídico? Así es, diputado. Entiendo que las observaciones, porque yo también recibí las observaciones por parte de CESA, es prácticamente un impacto presupuestal lo que nos está presentando, no tanto comentarios al respecto de la iniciativa. Y también recuerdo que hace aproximadamente dos meses, cuando era otra iniciativa, pero en el mismo sentido, en el tema de lactancia materna, ya nos habían presentado también sus observaciones el sistema CIPINA. ¿Es así? Es correcto, diputado. Entonces, si me permite la Dirección Jurídica, lo que podríamos hacer es darle más tiempo a la Dirección Jurídica para que vuelva a estudiar estas observaciones y saber en qué punto se podría proceder en cuanto a esta iniciativa. No sé qué le parezca, licenciado. Sí, diputado. Claro que sí, de la manera que ustedes lo consideren conducente, podemos analizar más a detalle estas observaciones. Como bien menciona, la iniciativa que estuvo usted a bien presentar y que es la que se encuentra en análisis, ya había sido anteriormente atendida y originalmente se trataba de la expedición de una nueva ley integral en materia de lactancia materna. Sin embargo, en función del análisis y de las observaciones realizadas especialmente por esta Dirección Jurídica en aquellas reuniones, usted tomó la decisión de retirar esa iniciativa para presentar una reforma integral que tocara diversas leyes para fortalecer de esta manera los alcances jurídicos que se pretendían realizar. Efectivamente, como usted menciona, de manera informal recibimos en la dirección la opinión que vierte la Secretaría de Salud y como usted menciona, está lejos de ser una opinión, es más bien un análisis de impacto presupuestario que tendría la implementación de esta. Sin embargo, sobre el particular, buena parte de las observaciones, comentarios y opiniones que se recibieron en análisis del anterior estudio de la iniciativa original ya fueron incluidos en la nueva iniciativa que usted presentó. De esta manera, pues, a reserva de analizar más a detalle este documento recibido por la Secretaría de Salud, pudiéramos estar en condiciones de brindar una opinión más a detalle. Excelente, excelente, licenciado Olayo. La verdad, yo le agradezco mucho a la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo por todo el interés que le han puesto a estas iniciativas que, como bien dice el licenciado Olayo, originalmente la presentamos por parte de los integrantes de la Comisión de Salud para presentar una ley de lactancia materna y lo que se consideró que era mucho más viable nada más hacer algunas reformas, pero siempre conservar el espíritu que tenía la iniciativa original. Entonces, lo que vamos a hacer, déjenme comentarles también a mis queridas compañeras integrantes de la Comisión que lo que nos envió la Secretaría de Salud es prácticamente un impacto presupuestal desglosando cada uno de los puntos que ya incluye estas iniciativas, esta iniciativa y haciendo un cálculo de lo que podría tener repercusión en cuanto a monto. Estamos hablando de más o menos 6 millones de pesos, que es lo que ellos presupuestan de manera anual para tener sobre todo mayor promoción y en cuanto a la lactancia materna y sus beneficios. Sin embargo, pues bueno, vamos a dejar este tema para una sesión posterior y si en dado caso, que en esa sesión posterior, ya conociendo esos datos sobre el tema de impacto presupuestal, pudiéramos sacar dictamen, pues adelante. Pero mientras tanto, vamos a pasarla a una siguiente sesión, si ustedes me lo permiten. Diputada Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma la denominación de la Ley de Fomento para la Nutrición y el combate del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria para el Estado de Quintana Roo y se reforma y adiciona diversas disposiciones de la misma, presentada por el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la décimo sexta legislatura del Estado. Le pido, por favor, y le concedo el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que haga sus observaciones al respecto. Con su venia, diputado presidente, tal y como habíamos mencionado, es el mismo caso de la iniciativa abordada en el punto anterior, que se trató inclusive en la misma sesión de trabajo de esta comisión, y se pidió la opinión de las instancias técnicas correspondientes. Tal como habíamos mencionado, la iniciativa pretende incluir de manera formal el tratamiento y atención de la diabetes mellitus como parte de esta ley. Esta dirección jurídica, como había yo ya expresado, no tenía mayores observaciones, más que pequeñas y menores cuestiones de forma, y en base a la opinión recibida y que nos fuera compartida por la vía económica por parte de la Secretaría Técnica, la Secretaría de Salud tampoco tiene mayores objeciones e inclusive afirman que todas estas acciones ya se llevan actualmente a cabo, por lo que no tendrían ellos mayores inconvenientes de que se incluya de manera formal, sino que por el contrario, tal decisión inclusive fortalecería de manera importante tales acciones. Es cuanto, diputado. Entonces, licenciado Héctor Olayo, entonces estaríamos, en el caso de esta iniciativa, estaríamos en condiciones de poder mandar a elaborar un dictamen. Sí, por supuesto, diputado. Si ustedes en caso sí lo consideraran conducente, pudiéramos estar enviándoles un proyecto de dictamen a la brevedad para que pueda ser discutido y en su caso aprobado en una siguiente. Excelente. Diputadas, ¿qué les parece si pudiéramos someto a votación de ustedes a consideración de todos ustedes que pudiéramos mandar a elaboración de dictamen para posteriormente pues tener conocimiento de ello y poder llevar a cabo una votación del mismo en la próxima sesión? Sin problema, diputado presidente. Entonces, si les parece, hay que meterlo a votar. Por favor, diputada secretaria, sobre la votación, la elaboración del dictamen de la presente iniciativa. Se somete a votación, se envía a la elaboración del dictamen de la iniciativa en análisis. Comisión de Salud de Asistencia Social. Diputado Edgar Humberto Gascarceo. Presente. Diputado, a favor o en contra para... A favor, a favor. Diputada Iris Adriana Mora Vallejo. Presente. A favor. Diputada Tiara Chilesque de Ariño. Chilesque, a favor. Gracias, diputada. Diputada María Cristina Torres Gómez. Torres, a favor. ¿Algún diputado o diputada falta por votar? Diputado presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los y las diputadas presentes con cuatro votos a favor. Perfecto. Se manda a elaboración del dictamen. Por favor, secretaria, continúe con el siguiente el orden del dictamen. Diputado presidente, me informo que todos los puntos del orden del día han sido votados. El siguiente punto es la clausura de la presente reunión. Muchas gracias, diputada secretaria. Se clausura la reunión por videoconferencia de la Comisión de Salud y Asistencia Social, haciendo las diez horas y nueve minutos del día ocho de febrero de dos minutos. Estar haciendo la presencia y apoyo de mi compañera, de la diputada Iris Mora, de la diputada Tiara Chen. Más gracias, diputadas, y de todo el equipo técnico por el proceso de comunicación social, de análisis y de colaboración. Gracias, diputada María Cristina Torres Gómez. A todos, que tengan un bonito día. Muchas gracias a todos. Que la pandemia no ha concluido, que por favor no bajemos la guardia. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.